Hola, soy Rokok, y el día de hoy les voy a enseñar cómo entrar a un servidor externo de Minecraft en la versión 1.18.31 Entonces le vamos a dar a jugar, nos vamos a ir aquí a donde dice amigos, y en la parte de aquí abajo nos tiene que aparecer, por el momento no hay nada Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la aplicación del celular, de hecho lo voy a poner aquí al lado Y aquí tenemos MC Server Connector, entonces vamos a ir a la Play Store Y en la Play Store vamos a buscar, así, MC Server Connector, le vamos a dar Obviamente nosotros tenemos que instalarlo, yo lo voy a abrir porque ya lo tengo instalado Y aquí, muy importante, en la parte de arriba tienes que poner, Server IP es la 104.238.130.180 Y en Server Port tienes que poner la 19.132, le vamos a dar en Watch, Add to Start Server Nos va a aparecer un video, lo tenemos que ver, obviamente yo ahorita lo voy a saltar Listo, una vez que ya apareció, nos va a aparecer en la consola, obviamente para poder jugar Entonces vamos a cerrar aquí y nos tiene que dar ping, ok, voy a quitar de aquí el teléfono Y en esta parte nos vamos a meter a donde dice Join to Open Server List Y de aquí, muy importante, nos va a cargar y tenemos que ingresar el servidor al cual nos hayan proporcionado Al cual queremos entrar a jugar, tiene que ser la misma versión que en nuestro juego Y tenemos que poner el Server Port, aquí tenemos que poner adherir al Server List Para que se diera nuestra lista y le tenemos que dar enviar